El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar, solo los que la rifan, los más pesados. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar, nadie se atreve a brincar, nadie se atreve a brincar, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar, nadie se atreve a brincar, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. El territorio ha sido formado, la línea está marcada, nadie se atreve a brincar. Ya me voy a California, voy a con el jardinero No, dale No crees que aquí a mi novia me apretará Que tanto quiero Ella me dice llorando No te vayas, amocito No me pongo despedida una vez Soy un pedacito No te vayas, amocito Suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo Con fin y a mi morena Entonces nos casaremos En mi vida tan hermosa Te llevo a California Busco a Reynosa Vamos a la ciudad Vamos a la ciudad Amigos Te saluda Juan Aguña y Juan Cabrón del Norte Aquí en el único estado de Peretano Y yo te saludo a todos Amigos Y yo te saludo a todos Y yo te saludo a todos Y yo te saludo a todos Allí, Amigos No te saludo a todos Y todo dice que no te quiero Que no te quiero, no te quiero, no te quiero decir Y yo les digo que bien te vienes Y hasta la luna me viene por aquí Y yo les digo, bailando, 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 bonito, bonito, bonito Eso Hay quien pudiera mirarse de ellos Hay quien pudiera mirarse de ellos Lo siento siempre, es un misterio Ojo, encima está yo, no estoy yo Y todo el ángel me adoro tanto Lo tengo dicha, lo tengo llena Lo tengo vida, lo tengo que cantar Que la luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz Arriba México, listo, listo, vamos Vamos a bailar con poco Vamos, vamos Movimiento, movimiento, vamos Paso Os, los, 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 los Arriba México, lindo, arriba México, lindo Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava, mis hermanos de Gijarro ¡Vuelos! En los Estados Unidos Vamos a echar un cree ¡Vuelos! Vamos a echar un cuarto Vamos a pasar la vida, vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida, vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida, vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida Saludos a todos los que vienen de la región americana de cualquier estado de Estados Unidos Y a toda la gente que radica aquí en el bonito estado de Querétaro Saludos a todos parejitos Vamos Vamos a pasar la vida Saludos a todos los que vienen de la región americana Vamos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hombros vivos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí para mi compa aquí Marcialo, no le baje, compa Aquí para Marciano Aquí me voy a echar una esta loca aquí en las composiciones por ahí, de él ¡Purro Querétaro! Bueno, maten a un saludo, saludo, saludo aquí de parte de Juan Acuñas o terror del Norte o toda la gente que todo la gente que está grabando por ahí ¡¡¡¡¡¡ .......¡ ¡ Shakes!... ¡Suscríbete al canal! 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 Vito otra vez, amigo Marciano. Ahorita se lo van a enviar otra vez. Ok. Ahora se está firmada, amigos. Para Manny Vega, promoción. Para Manny Vega, promoción. Para Manny Vega. Para Manny Vega. Para Manny Vega. A nivel. Avanzamos, amigos. Vierte en ese momento a todos los colores. Vamos a contarles esta noche. El ayudante, mi compa, dice, vamos. Manny Vega. Veniente, la pobreza. Hueca también. Hay convertirte. Con el yero de durante. Te nombré el famoso. DivGANtero, House. Alguien es curioso. Soy poderoso. Mucho estuve en el campo Allá por el dorado Y por el sacerdote Ahora muchos otros Recuerden Allá por los gámenes La vida no tiene Ahora vamos a pasar That's all Estando siempre Haciendo todos los años Que son presioneros Pero no pude guantando A ver viajarme Con mis compañeros Ajustarte en el arco Que sean deseos Y que me son fiel Y cuando estoy con la gente De lo que te lloro Para estar en medio Hasta que con el hombre Descuro Al rancho querido Al periódico de ser Al rancho de la palma Como muchas ganas De volver a ver El ayudante amigo Vamos a coordinar Con más temas Más guapangos Más clubes también Y más éxitos Más de aquí del escenario Saluditos A ver mi copa Mami acá Tiene un papel por ahí Dígame El amor El amor no se vende El cortado El lindita El querentano Hay muchas temas Por delante Mis amigos Amigos del querentano Un saludo Para Juan Con el nieto Corridos perrones Camil nieto Y con el nieto Ok Órale Corridos perrones Ahorita viene también Ahorita viene también Ok Ahorita viene todos Ahorita viene más que más De eso Segur que sí Esto se llama Jonas Guapaquera Señor viene más Ahorita viene así Ahorita va a hacer nada más Pues también Con mi abajadita Para el primero Y el saludo aquí Para mis amigos La matrícula Ahí está Lo más seguro Ahorita viene Ahorita viene Ahorita viene Para mis amigos Del audio Un saludo también A los ingenieros Por ahí Incluyendo el vivo Ahorita viene Otro seshito Que quieras Traigo La matrícula La matrícula La matrícula La matrícula La matrícula Vamos a ver su poder, porque tan fruto es un santo. Aquí el muerto de la sierra, nadie nos está mirando, y a ver que siempre he formado, a encontrarle los vientos. Aquí el muerto de la sierra, nadie nos está mirando, y a ver que siempre he formado, y a ver que siempre he formado, y a ver que siempre he formado. Aquí el muerto de la sierra, nadie nos está recortando, vamos hasta que podamos complacerles a todos por ahí. Vamos a hablar con este tema, mi niña hermosa, que viene en la llenita, ahorita viene, ahorita viene ese tema. Vamos amigos, mi niña hermosa dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!